Música Mi abuelo empezó a vender en Jerez Mi mamá nace en 1942 Cuando nace mi mamá ya vendían helados Posteriormente se trasladan a Zacatecas Y aquí ya hace toda una vida en lo que es el helado Prácticamente en aquellos años Era lo único en lo que se refería en la industria del helado Él trabajaba más o menos hasta el 20 de noviembre Y ya posteriormente se dedicaba al dulce Mi mamá cuenta que vendía dulces en la bufa Subía con dulce a la bufa Pero empezaba febrero y empezaba de nuevo el helado Empezaba de nuevo el helado Y cuando regresa aquí a Zacatecas Él empieza a trabajar él solo Con un carrito Y le tocaba ponerse muy cerca de la catedral Él volteando hacia arriba Porque ahí se ponía de antemano ese lugar Que aún lo seguimos preservando Que seguimos vendiendo ahí Él volteando hacia arriba Vio que las torres eran pontiagudas El helado, como le digo, era chato Completamente eran dos moldes chatos Y de ahí le surgió la idea de hacerlo de piquito Entonces, pues de ahí se toman Que son de las torres de la catedral Del inicio del nombre del Nilo En realidad a nosotros nunca mi abuelo nos lo contó Yo siendo el nieto mayor Nunca nos lo contó Y salió de una plática de la familia Que porque él fue bracero Estuvo trabajando en Estados Unidos En el tiempo que iban a trabajar En Estados Unidos con permiso Y llevaba a un compadre Entonces, este El compadre por requisito Ya se queda dormido Cuando iban a cruzar la frontera Y le pregunta a mi abuelo Que si ya habían cruzado el río Nilo A lo cual, pues todos se volaron Porque pues era el río Bravo Y ahí se le quedó a mi abuelo Grabado en su mente Y de ahí le puso el helado de San Nilo Pero ese en sí es una plática Una historia de la familia Él pintaba sus carros Él arreglaba sus carritos Él soldaba los moldes Que ahora ya no lo hacemos Ahora se nos revienta un molde No sé si hayan probado un helado Que de repente le sabe poquito a sal Es porque el molde ya está reventado Nosotros lo desechamos Tenemos que estarlo Calando seguido Que no nos gote el molde Porque en sí El procedimiento del helado Es el proceso Del helado Es La sal de grano O sea Sin la sal de grano El helado Nunca se va a hacer Nunca se va a conservar Nunca se va a hacer duro Aquí hay un horario Un horario del hielo Suelta el agua Nosotros le decimos que baño Y a las 3 y media de la tarde Se tiene que tirar esa agua Y se le vuelve a poner sal de grano Por ahí si ustedes prueban un helado Que le sabe poquito a sal Es porque el molde ya está picado Mi abuelo lo soldaba Era un arte que yo digo Hombre, caray Cómo no lo No lo aprovechó uno al 100% Él hacía cocada Hacía dulce de leche O sea Yo nací entre las garrafas Yo nací entre las tiendas de madera Yo Yo fue Fue una época de mi infancia Que la recuerdo con mucho amor La tercera generación ya Es mi abuelo Los mis tíos Que algunos Tengo un tío Que sí se dedica al 100% Y ya sigo Sigo yo Aquí ya tengo un hijo Que también le está gustando Y pues creo que Pues va para largo Mi abuelo Como que No le ha gustado el apodo O sea Se enojaba Y uno la agarraba de broma Obvio hasta la fecha Ahorita Yo me quedo sorprendido Sobre todo Chicas de Monterrey Familias Familias Que llevan niños Así las dicen de apodo ¿Cómo? Pito de perro Este Y son Son Tradiciones Que hasta los papás Le dicen a los niños Mijo no quieres un pito de perro Sí papá Y a los niños En vez así lo pinden Y pues es un apodo Es un apodo Su nombre real Es helado relleno Mi abuelo Original También la metía Ate de tejocote Ate de membrillo Y nosotros nos quedamos Con el Con el Ate de membrillo Y hasta la fecha Es lo que Le ponemos Es el ate de membrillo Y la mermelada De guayaba En la puntita Tenemos hasta ahorita Un reconocimiento En Se puede decir En especie A mi Este Ya con lo que la gente El reconocimiento De la gente De fuera Y sobre todo La local Me doy por servido Este Tuvimos El aniversario De los 75 años En plazo La Goytia Estamos a escaso Un año En el 1020 En el 2020 Vamos a A festejar A lo grande Los 80 años Del Nilo Tenemos Planeado Que sea Toda una semana Cerrando El día De San Pedro Y San Pablo Que mi abuelo Era Pedro Con un tipo Verbena Como lo hicimos A los 75 años Vamos Regalamos producto Tenemos una misa Aquí en Catedral Salen Nos bendecen Los carros Toda mi familia Participa Toda participa Muchas facilidades En aquel entonces De la presidencia Municipal Esperemos que ahora Nos puedan apoyar El año que viene Bueno en Escaret Este Fue una invitación Directa Este Por la Secretaría De Turismo En este caso Tengo la dicha O bueno Toda la marca Nilo O la De que Esa Secretaría De Turismo Nos tiene considerado Entre los 12 Productos Que debe de probar La gente Cuando venga Zacatecas Estamos Ya en los estándares De que Si viene una gente Y no prueba Un helado Pito de perro Pues no No vino Zacatecas Fue una invitación Directa Hacia mi persona A lo cual Pues yo de primero Si me dio temor Me dio Me dio miedo Porque pues uno Nunca A mi En mi caso Nunca había salido Más que Aguascalientes Este En un encuentro Que hubo De De unos gobernadores Yo estuve ahí Presente Con los helados Entonces Pues fue una invitación Directa Una experiencia Que No Este Se me hace No da la garganta De nuevo Perdón Una experiencia Inolvidable Yo no me imaginé Ir hasta tan lejos Con mi producto En una ocasión Me dijo Una persona Que Para tener éxito En la vida Hay que Hacer lo que le gusta A uno Yo soy el nieto mayor Y me encanta Me encanta Mi trabajo Estamos en En puntos Muy específicos Que viene siendo Callejón de la caja Ahí en portales Y el carrito De toda la vida En Catedral Ahí nos van a encontrar ¡Suscríbete al canal!